Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Es una continuidad, esto es un puente que tendemos desde la cancha de Boca, con esta noche de perros que ha vivido el equipo de Bataglia, sustituto, pero equipo de Bataglia al fin, así lo determinó el entrenador, con este 0-3 tan duro y crudo frente a Banfield, y es un puente que tendemos para el Super Mitre Deportivo, hacia el Super Mitre Deportivo, que estamos arrancando con los muchachos, por supuesto, en la cancha de Boca. A todos, el negro bulo, Juan Bindi, Carlitos Torres, a la espera de más testimonio, con Tomás Montivelli, con Banfield, que peludo le dieron a Boca, fundamentalmente en el primer tiempo, negro, lo venías marcando, que sorpresivo todo. Tremendo, polaco querido, qué gusto saludarte y compartir contigo también este rato de nuestro Super Mitre, y la verdad que le dieron un baile bárbaro, juega bien Banfield, juega muy bien el equipo de Claudio Vivas, esto, si querés, lo vamos a analizar después, y lo que yo decía de Boca y lo que decía Juan Bindi, es que por ahí era innecesario dejar una imagen tan pálida, en una noche en la que se puso en cancha muchos pibes, chicos a los que hay que llevar de a poco en un proceso de crecimiento, porque van a terminar pagándolos de siempre, y van a pagar los grandes, Rolón, Orsini, Ramírez, que va a ser muy duro para él levantar esto, o sobre todo sostenerla, aguantar, hacerle frente a la crítica, y va a terminar pagando el técnico, porque después Molinas, Medina, Weigan, Vázquez, van a tener el perdón lógico del público hacia pibes, que son los que vienen de las inferiores, los que visten la camiseta, la representan en la camiseta de Boca, en primera división, y que tendrán que hacer un recorrido de acá a un tiempo más adelante. Tal cual. Qué sé yo. Pero bueno, a ver, de todas formas el clima fue de apoyo total, y como siempre el hincha de Boca dejando una sentencia, que tiene que ver con el martes, que nos guste o no, porque esto lo hemos discutido. ¿Te acuerdas que Fernando una noche dijo que si la obsesión era tóxica, nuestro compañero Fernando Pazín... Sí, sí, lo de la copa. ...nunca sana una obsesión. No. Y bueno, pero a ver, esto es real, lo sabemos, lo analizamos, pero la sentencia del hincha de Boca es una sola, es la copa, la copa, la copa. Y yo decía, Pola, y justamente, bueno, por una cuestión horaria, entraba todavía anoche, justamente la única verdad es la realidad. Y más allá de que a nosotros nos parece exagerado, nos parecería que no debería ser tan así, para el hincha de Boca es así. Es algo que está muy arraigado, que tiene que ver con un sentimiento, con algo que, sobre todo en los últimos años, ¿no? Esto también hay que marcarlo, las últimas décadas que fueron tan gloriosas para Boca, lo transforma en una obligación, por lo menos de estar a la altura. Y eso me parece a mí que es lo que ha dejado en claro el hincha hoy. Yo creo, y puede ser una de las preguntas que surja, yo creo que esta derrota a Boca no le hace mella pensando en el martes, porque va a jugar otro equipo. Sí me parece que lo condiciona entregando esto, ¿no? Justamente, que el margen está en el martes. Esa es la verdadera pelea que tendrá que llevar adelante. Bueno, vamos a abrir el juego, ¿les parece, muchachos? Porque estaría bueno que el hincha de Boca, ¿viste? Pero claro, polaco. ¿En qué lugar ponen esta derrota? No solo por la derrota en sí, porque podés perder con un equipo sustituto, sí, desde ya y con los titulares de Banfield podés perder, no de esta manera. No como fue la imagen del primer tiempo, ¿no? Sí, además se vuelve a notar, Pola, la diferencia entre titulares y suplentes, porque a Boca le pasó con Unión, le pasó en este partido, ya perdió tres partidos de los seis que se disputaron en el campeonato, en el caso de Boca. Y además dejando una imagen de preocupación, no pensando en lo del martes, sino en lo que tenés, en lo que viene atrás. Tal cual. Porque la diferencia fue que Banfield le podría haber hecho más goles todavía de los tres que le marcó. Atentos los hinchas de Boca, ¿dónde ponen esta derrota? ¿Cómo la toman? ¿Les preocupa? ¿Les pasa de largo como si nada? ¿Les genera alguna insatisfacción, alguna duda, alguna incertidumbre? ¿En qué lugar ponen esta derrota por la crudeza de la misma? 5168-0790, el teléfono de los oyentes. 11-3003-0790. El WhatsApp, que ya están a disposición, por un lado o por el otro. Y es más, para los de River también. Proyectándonos a la gran revancha. ¿River lo da vuelta? Cuatro futbolistas guarda por la... ¿River lo da vuelta frente a Vélez? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Cuatro guarda nada más. ¿River lo da vuelta? Epa. Estamos hablando no del partido Huracán, sino que estamos hablando del partido con Vélez. De arranque de cuatro que ni concentra. Ya lo vas a explicar. Atentos, los de Boca y los de River. 5-168-0790. 11-3003-0790. Camisetas. De Boca, de River. Dos vamos a regalar. Una de Boca y una de River. Firmada por el Negro Bulos y por Juan Vitti. Y por Pablo Filippini. Perfecto. La de River la firmaba en Filipinos. ¿Vos cuál quieres firmar, Negro? No, bueno, si Pablo firma la de River, firmo la de Boca. Perfecto, muy bien. Me queda otra. Te dejé el pie justo. Bien. A ver, hay varias cuestiones para analizar. Por supuesto que este no es el equipo de Boca. El equipo de Boca es el que dejó tan grata impresión el otro día en Brasil. Sí, pero en un momento no había tanta diferencia, ¿eh? Está bien, este equipo es muy suplente, no ni siquiera fue un mix. Pero hoy se vio una diferencia enorme, 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 enorme. No, inmensa, inmensa, inmensa. Ahora, ¿sabe qué me preocupa a mí? Que los titulares que más o menos va consolidando Boca, los nombres propios que se están repitiendo, y por fin se empiezan a repetir, porque hasta hace seis o siete partidos, Bataglia, desde que empezó su gestión, cambiaba inexorablemente todos los partidos. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Así como cambia Gallardo en la mitad de la cancha últimamente, Bataglia estaba haciendo lo mismo casi siempre. Hasta que pudo acomodar este 4-3-3, que no sé si... Sí, que es el que le gustaba a él, ¿eh? Que siempre quiso. Sí, sí. Pero por una cosa o la otra, por rendimientos, por lesiones y demás, por decisiones propias, técnicas, tácticas, no la terminamos de implementar. Ahora tiene este 4-3-3 que no te digo que ya sale de memoria, parafraseando al coco, pero más o menos. Ahora, el tema es que si se te lesiona uno, en el recorrido de la Copa Libertadores, seis partidos pueden tener Boca si llega a una final, a una hipotética final. Sí. ¿Viste cómo es eso? Como en los mundiales. Los que empiezan no son los que terminan. Sí, pero insertar a uno es una cosa, y tener que insertar a once es otra. ¿Sabés? Pero Ramírez que es el primer cambio de Boca. Sí, bueno, pero un mal partido. Muy flojo. Muy flojo. Bueno, quizá cuando juega con los titulares... Es el primer cambio de Boca, Ramírez. Está bien, Pola, pero cuando juega con los titulares es otra cosa. Fijate que en el torneo pasado, cuando Boca tuvo que jugar, que tenía los casos en realidad que no le dejaron jugar al plantel por el tema del COVID. ¿Vos te crees que no le hace nada esto a Boca? Pará, pará. No, no, no. Pero con la reserva... No, para nada. Pero con la reserva, que era un equipo conformado, le empató a Manfield, y perdió apenas por un gol con San Lorenzo. ¿A qué me refiero? Que cuando vos pones once en cancha, once en cancha que no juegan habitualmente, es difícil que funcione. Ayer, ¿se acuerdan que yo eso lo dije y lo conté en el programa? Vos decís mucho. Por la charla... No, por la charla que había tenido con un jugador de River. Y que él me decía que dudaba que contra Huracán jueguen once suplentes. Porque ya lo había pasado con Talleres. Gallardo había puesto once suplentes. ¿Cómo terminó? Es que tenés razón, Pablo. Y hoy le pasa a Boca. Pero tres a cero, 45 minutos. Claro, claro. De la mitad para atrás, no marcaba a nadie. O sea, le llegaban. Tenés razón en una parte. Pero ¿sabés qué pasa? A mí me apasiona el debate que están teniendo, que estamos teniendo. A ver, tenés razón en una parte, Pablo. Juegan once totalmente distintos. Una cosa es insertar a Medina, a Molina, y a Sandes, o a Weygan en el equipo titular. Y vos sabés que Sandes el otro día te rindió jugando en Brasil. Y te rindió muchas veces Cristian Medina, incluso siendo suplente por arriba de Ramírez. Yo creo que en un momento el jugador número 12 era Cristian Medina. Sí. Y te rindió Molinas con los titulares. Ahora, todos juntos los suplentes, yo creo que ya es más del técnico que termina pagando, o terminará pagando, porque a ver, la falta de funcionamiento, la falta de engranaje, ¿viste un equipo cuando no está aceitado? Los centrales, por ejemplo, Aranda y Avila, que no jugaron juntos nunca, o no sé cuánto hacían, no jugaban. Pero pará. Bueno, el técnico tiene que preparar algo. Sí, claro, el técnico puede prepararlo, pero después hay un tema de nivel individual. Esto el técnico no lo puede contemplar. Si Rolón, que entre otras cosas, una de las funciones que uno le atribuía al momento de llegar a Boca es que con él Boca iba a tener una salida limpia, en ningún momento del partido lo hizo. Eso no creo que sea culpa de Bataglia. No, no, esa no. Si Gastón Ávila no quiere renovar su contrato, está pensando en irse y juega con la cabeza en otro lado, cierra al revés, porque la verdad que varios de los goles vienen porque Ramiro Enrique tira tres diagonales del medio hacia el costado de Ávila. Eso no es culpa del entrenador. La de Pipita Higuaín, del medio para afuera tira varios diagonales. Sí, y bueno, por eso te digo. Es muy interesante eso, Polaco. Yo creo que si hay algo que es, entre comillas, que puede preocupar de la noche de hoy es que Bataglia, de ahora en más, va a mirar al banco y va a ver cada vez menos caras con las que puede llegar a contar. Bueno, no, no. Yo no sé si es eso, Juan, porque, Polaco, esto es lo que te digo. Si vos a Molina lo ponés de suplente, sabés que contás con él. Pero hoy Molina jugó bien. Medina también contás con él. El problema es ver que quiere hacer Ramírez y va a pegar el salto de calidad o va a seguir siendo el jugador que promete y nunca cumple. Medioro, a ver, el equipo distinto es verdad. No trabajaron hasta ahí, porque vos podés decir, che, pará, Molina, Sande, Vázquez, Wey, aquello yo, jugaron cuánto tiempo en reserva juntos. Ponele, que no entrenaron tanto últimamente. Puede ser, qué sé yo, cuando hacen un picón, aunque ahora ya no se hace tanto el picón de los jueves en los entrenamientos, este es el equipo suplente. Sí. Que puede jugar contra los titulares. Bueno, está bien, el equipo suplente que había jugado contra Unión y que también había perdido. No, no, también te marca la diferencia. Tres partidos seguidos, tres partidos seguidos, por eso. Ah, y lo que dice el negro, a ver, Ramírez juega, tiene minutos en primera. Sí. Más, menos, Vázquez juega y venimos marcando que Vázquez está, cayó en su rendimiento últimamente. Por supuesto que... Cayó Vázquez, cayó Weygan, Weygan tuvo un bajón. Claro, eso es lo que hay que considerar. Bueno, todos entran. Y algo que tenía boca diferente quizá al resto de la mayoría de los equipos era el tema de los delanteros. Esperá que está Carlitos Torre pidiendo. A ver, pidiendo un vistazo. Hola, como muchachos, nos escucha Ramiro Enrique. Ah, que grande, que figura Ramiro Enrique, por favor. Honrando ese apellido glorioso, Ramiro, qué felicidad debes tener, romperla en la bombonera esta noche, Ramiro Enrique. Acá estamos con toda la banda del Supermigre Deportivo. Decí lo que tengas gana, lo que te salga, querido. La verdad, muy contento, muy contento por mi primer doblete, muy especial que sea acá en la bombonera, pero más contento estoy hoy por el triunfo del equipo y tenemos que seguir por ese camino. ¿Tenías algún mensaje de tu papá en el vestuario cuando llegaste a ver el teléfono? Sí, sí, lo primero que me llegó. Qué locura, claro, claro, polaco. Estaba emocionado, igual que mi vieja, la verdad que, nada, para mí ellos son muy importantes y los dos goles que, dice, se lo dedica a ellos. Qué va, qué noche la, pero, escuchame, ayer cuando apoyaste la cabeza en la concentración, viste la almohada, no te imaginás una cosa así, ¿no? No, nunca te imaginás, lo imaginás, lo soñás, pero cuando pasa no lo puedo creer, yo todavía no lo puedo creer, ahora toca disfrutarlo, pero siempre con los pies en la tierra. Está muy bien, está muy bien, escuchame y, que, la verdad que son esas noches, viste, que hay un antes y un después para la carrera de un jugador. Por más que, viste, alguno te dirá, bueno, sí, la reserva de Boca o los suplentes, pero es la bombonera, es enfrentar a Boca y lo hiciste con una eficacia, una personalidad propia de tu viejo. La verdad muy contento, sí, muy contento, es muy difícil llevar a mi viejo, él era un gran jugador y, nada, yo trato de hacer lo mío y, y seguir así, que estamos bien. Qué grande, el tema que todos estos son, los Enrique son todos de la nube, lo que pasa que estos pibes nosotros vimos jugar a los padres y ahora estamos viejos nosotros, la última porque se va a querer ir, pero Ramiro, estábamos viendo que metías diagonales, pero de adentro hacia afuera, o sea, del punto penal para, para la derecha o para la izquierda, esa es la del Pipita Higuaín, ¿dónde aprendiste esa diagonal? ¿De dónde la sacaste? Nada, yo trato, no sé, me sale natural, yo qué sé, hay que ganar espalda, si queda el espacio voy y, trato de hacer eso y hacer goles, lo que todo delantero quiere hacer. muy bueno, muy bueno. Vos sabés que Riquelme tiene como frase, al fútbol se juega tirando diagonales, claro, porque rompe las líneas, porque abrí a los defensores, porque en la diagonal que te arrastras un defensor, se produce un agujero y se mete un volante, por ejemplo, ¿no? Como Galo, porque hizo un gol de bambaste, ¿no? Rolino. Mejor fue el pase, ¿no? ¿Qué pase le metió? ¿Qué pase le metió? Esa la prendiste de tu viejo con Diego. Fue mejor asistencia la mía que la de... Y con el pase que le di... Claro. ¿Cuántos años tenés, Ramiro, vos? ¿Cuántos años? Yo tengo 21. Una creatura todavía, polaco. Qué lindo. Escuchame, ¿los tíos qué onda? ¿Los tíos Enrique? ¿Qué onda? Nada, me felicitaron también, como toda mi familia, están muy contentos, siempre están ahí apoyando, están al lado mío y... Nada, muy contentos, muy contentos porque están y... me apoyan desde afuera. Claro, ¿te dejó mensaje el loco, Carlito? El loco, Fue un fenómeno, fue un fenómeno, te habrá dicho, ¿no? Sí, el loco, todos mis tíos, parte de mi mamá, de mi viejo, nada, están ahí siempre y estoy muy agradecido. Qué lindo, bueno, ¿te reciben ahora en el barrio, se juntan o mañana, ponele para disfrutar? No, ahora me voy a dormir, estoy recansado. Está muy bien. Bueno, escuchame, felicitaciones, loco, la verdad, qué lindo, dos jueves en la bombonera, viste, es una cosa impresionante. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Qué fresco, ¿no? Para hablar. Sí, pero aparte, escuchame, vos sabés lo que es ser uno de los Enrique, porque acá tenés que hablar de Ramón, el tío más grande, sabés lo que jugaba el 10, preguntále a Héctor, o a Carlito, al loco, y te dicen, el mejor era Ramón. Ahora, el negro Enrique, Héctor, se pasa, cuando vos le decías recién, si lo van a esperar, el negro Enrique se recluye en el quincho, ¿sabía, no, polaco? En el quincho de su casa de la luz. En serio, te digo, sí, sí, tiene un quincho hermoso, todo decorado con las fotos de Diego y de la selección de 86, obvio, 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 pero te digo, qué bien jugó este pibe, qué bien jugó. Muy bien, y lo que dijiste de las diagonales es fundamental, ¿no? La otra vez se lo escuchaba Román, en una, el fútbol, se juega con diagonales, ¿viste? Cuando vos hablás de los pases verticales, los pases entre líneas, los que hacía Román, las diagonales, las diagonales, las diagonales que rompen, que abren, que le dan una alternativa al que trae la pelota, sin ninguna duda, lo que marcaste negro es fundamental en el desarrollo. claro, pero aparte me llamó la atención porque el pibe, está bien, Juan lo marcó en su comentario, como que había un vocal que le ganaban la espalda, no sé si lo dijiste por Ávila o en general, ¿no? Sí, en realidad por, en primera instancia por Rolón, claro, por los dos, y después sí, y después sí porque hacía, bueno, hacían ese ejercicio, ¿no? Lo iban sacando a, bueno, a cualquiera de los dos centrales para un costado, para el otro, generalmente, y por el perfil, este, Enrique elegía siempre venirse hacia el, hacia el costado derecho, o sea que lo, lo agarraba contra pierna, bueno, a Gastón Ávila, pero, fue un muy buen partido de Banfield en, en líneas generales, más allá de, de lo de Enrique, el partido de Galopo, el partido de Cabrera, ese Galopo, siempre jugó bien, siempre jugó bien, siempre jugó bien, y mira, un día, charlando, eh, con, eh, Marcelino Galopo, el papá, este, hace un tiempo de esto, Marcelino, gran zaguero central, director técnico, que lo tuvo en las inferiores a, a su propio hijo, a Juliano, este, un día contó, que cuando Juliano, estaba en cuarta división, un día lo sentó en un sillón en la casa, negro, Juan, y le dijo, este, mira Juliano, esto es así, si no pisás el área contraria, jugando de volante, no te van a hacer contrato, pero claro, si no pisás el área contraria, a partir de mañana, tenés que empezar, y bueno, papá, yo estoy, no, 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 tenés que pisar el área y hacer goles, tenés que pisar el área, y bueno, se convenció de tal manera, que hoy lo tenés, mirá como definió, como máster en la humanidad. de aquel campeonato, donde dirigía Sanguinetti, a Banfield, hoy es raro que todavía Galopo, se pueda mantener en Banfield, por el rendimiento que ha tenido, no en aquel torneo nada más, sino a lo largo del tiempo, porque ha sido, uno, uno de los mejores, es llamativo eso, que todavía Galopo, hoy ninguno de los equipos grandes, o quizá, Banfield pretende algo, que hoy no se pueda pagar, pero, que todavía siga jugando en Banfield, y que bien estuvo Montivelli, ¿no? que Tacle le metió, trajo la figura del partido. Pero Montivelli es más bravo que Ávila, y que, que hará anda viejo, escúchame, viene ese grandote, y dice Rami, se le puso enfrente, le dijo, acá no pasa, el muro, Samuel, el muro de Montivelli. casi, casi lo dejan a Enrique en la cancha, la bombonera. Atentos, sí. Muchachos, a ver, yo les quería compartir lo siguiente, porque, Pablo decía que River cuida cuatro titulares, ¿correcto? Sí, River no está para tirar manteca al techo. No, nadie, nadie está. Se lo digo a Pablo, porque, no, hablaba de boca, cuando perdió, ojo que. Nadie tira manteca al techo, pero yo te digo, yo, quiero hacerme cargo, yo estuve de acuerdo con que Bataglia pusiera totalmente alternativo al equipo, Pero si lo ponen todo, ¿qué le van a decir? Está bien, pero Gallardo por lo menos pone un mix, Gallardo por lo menos pone un mix. Sí, es más, Gallardo en el primer partido, no puso todos los titulares, contra Lanús, puso todos los titulares. Muchachos, no, no, el tema es este domingo, mañana. Seguro. Bueno, pero Vélez contra Defensa y Justicia, había puesto la mayoría suplente de negro. Está bien, el tema, el tema, está bien, está bien, el tema es, o la variante, o la arista que podría encontrar uno es, a River le está faltando juego, tal vez una, 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 una idea que podría haber tenido Gallardo, es poner a algún jugador, o a dos, a tres, a algunos que él quiera ver, y después llevarlo a la cancha. Gallardo sorprende mucho más, en, en lo que hace. Y volviendo a, al tema Boca, a mí me parece que, muchachos, si Boca este partido lo podía posponer, no lo jugaba, digo, estos partidos no te sirven para nada, hasta que, hasta que lo perdés 3 a 0. Son incómodos. Cuando lo perdés 3 a 0, te da, te pica la espalda. Aguantá, ahora volvemos con River, ahora volvemos con River, ya volvemos, y el Pablo va a dar los cuatro jugadores titulares que no van a estar, que no están ni siquiera concentrados para el domingo, para el partido con Huracán. Carlos Torres, Carlitos, repercusiones de este 0-3 de Boca. Sí, a ver, me parece, y lo escuchaba atentamente el debate que tenían ustedes, y coincido con lo que decía el negro, me parece que Boca se quería sacar el partido encima, lógicamente a nadie le gusta perder, mucho menos de esta manera, pero con decirte que ya el plantel se fue de la cancha, se bañaron, se cambiaron, te diría que algunos directamente ni se bañaron, se cambiaron y se fueron, eso demuestra también la importancia que tenía este partido, indirectamente muchos de los futbolistas ya estaban pensando en el partido del martes, por eso fue más para cumplir, que por otra cosa lo que hoy se jugó. Perdónenme que les diga esto, muchachos. Llevan la camiseta de Boca. Perdónenme, con la camiseta de Boca, como con cualquier otra camiseta, no estás para cumplir, estás para jugar de la mejor manera, no te podés sacar un partido de encima, con la camiseta de Boca, y mucho más, cuando, aún jugando con el equipo titular de Arrato, tenés la posibilidad de jugar y mostrar. Yo creo que no hay amistoso. Es una locura. Esto lo dijo el maestro Tabare, lo dijo antes Toto Lorenzo, lo repitió Coco Basile, esto es deportivo ganar siempre. Pero por su... Siempre. Siempre. Pero siempre. Me alegra coincidir contigo. Pero por supuesto, dame un abrazo, negro, escuchame. Dame un abrazo, papá, pero no vas a sacarse encima un partido con la camiseta. Mientras ustedes... ¿Qué les pasa, muchachos? Sí, bueno. Mientras ustedes se abrazan, yo les digo que si Boca el martes pasa de este partido no se acuerda, nadie... El tema es si no pasa. Nunca... Bueno, sí. El tema es si no pasa cómo salimos de esta cancha. Ahí a Batale le van a cobrar este partido, la luz, el gal, le van a cobrar todo. Sí, pero perderlo lo podés perder de otra manera también. También pasa por ahí. Vos la camiseta del club que te defendés tenés que dejarla bien arriba. Qué sacarse encima. Qué sacarse... Es una irresponsabilidad sin fuerza. Yo les voy a decir, no les creo que sea así. Carlitos, vos, Juan, se lo sacaron de encima. Tres partidos perdieron el campeonato. Yo no les creo. Seis fechas, tres partidos ya perdieron. Quiero que lo piensen así. No podés jugar un tipo en Boca que piensa de esa manera. No podés jugar. No podés jugar. Pero, Pola, a lo que me refiero... A lo que me refiero, a ver, lógicamente, recién en la conferencia de prensa, Bataglia no declaró públicamente la verdad que no nos interesaba este partido. Pero internamente el chip está en otro lado. Este partido era cumplir con el calendario. Pero, Pola... Y no solo los titulares, los suplentes también. Todos están empezando el partido del martes. Está todo en la cabeza. Es una falta respecto a la historia de Boca. Pero, ¿sabés lo que reafirma mi teoría? Que el equipo no tuvo fútbol, no tuvo casi nada hoy. Y Bataglia no puso a ninguno de los que va a jugar el martes. Porque lo que le importa es el partido del martes. Entró Campuzano y Langoni, que son dos chicos. A eso voy. Por supuesto, yo te entiendo, Pola, lo que vos decías. Hay una cosa hasta de amor propio. Pero lo que te quiero marcar y te dejo es que realmente el partido para Boca es el martes. Y si lo pasa, esto es una mala anécdota nada más de la que no se va a acordar nadie. Yo te puedo asegurar que hoy el hincha de Boca vino más que a ver el partido a hacerle entender a la gente al equipo en este caso que el martes tendría que ganar. A eso vino hoy el hincha. No mirar el partido. Pero nadie duda lo que vos estás marcando. Por supuesto que para Boca el gran objetivo es la Copa Libertadores como para River también. No tengas duda. Como para River, como para Benes, como para el Corinthians. Pero tampoco tenés que rifar el campeonato. Pero además de eso, además, vos no corrá con esa carta porque tuviste ocho años rifando los campeonatos locales y después del día que lo ganaste saliste a dar la vuelta a Olímpica. pero a ver, Pola, no significa que estuviese de acuerdo. No me corrá con esa carta. Está bien, pero ahora si ahora Boca pasa a Corinthians pero queda eliminado después con Flamengo o con Tolima, queda eliminado y el campeonato lo miraste de espalda, no le diste la importancia que le tenía que dar, te quedaste sin nada. Te quedaste sin nada. Acá estamos hablando de otra cosa. Todos ponen a batalla porque ponen los suplentes porque todos hacen lo mismo. Un poco más, un poco menos, todos hacen lo mismo. El técnico de talleres, Sí, pero no todos pierden 3 a 0. Todos los técnicos hacen... No todos pierden 3 a 0 y te bailan como te lo bailaron a Boca. Solo que no puedo admitir de ninguna manera que se diga siquiera que hay jugadores o el entrenador que pensaron en sacarse el partido encima. Es una locura. Que se quede en la casa y que deje a Ron. De técnico. Que ponga al técnico en la reserva. No sé, ¿cómo te vas a sacar encima un partido en Boca? Estás loco vos. Es lo mismo que nosotros. No sé, porque es un día que donde no hay fútbol venimos al programa y decimos, no vamos a sacar el programa encima y listo. No, al contrario, es cuando más tenés que cranear ideas para que el programa, no, falta una semana para el partido de la Copa. Entonces, hoy es un programa listo, nos lo sacamos encima. No, está luciendo una camiseta como la de Boca, como la de River, como la de cualquier equipo en realidad. Es imposible pensar así. Yo no lo... Te digo la verdad, Carlito, perdoname, disculpame. Bueno, a vos te dice, a vos te dice, Carlito. Pero esa frase, yo no creo que pudo haber retumbado en el vestuario de Boca y en la mente de alguno de los protagonistas, por favor. Sí, 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 ha retumbado, lógicamente, lógicamente que ha hecho Mella y harán una fuerte autocrítica a raíz de lo que ha pasado esta noche. Eso está claro, sin dudas. Ajá, no, regulaste, bien. ¿Te quedás negrito? Sí, ¿un rato? Pero claro, polaco, acá estamos, con el chileno, con toda la banda, escúchame. El chileno tiene la cabeza enterrada en una tabla de fiambres con Roquefort. Y está bien porque él va muy temprano en la cancha, va a las 12 del mediodía para hablar todo. Y una pizza fría, una zapi fría de acá de la zona. Qué lindo que es el chileno, qué lindo. Preguntale si lo conoce Roberto Tobar. Claro, pero es amigo de él, es amigo de él, escúchame, 12 y media, pasadita, vamos con el informativo, volvemos porque hay novedades abajo, en el vestuario de Boca, en el vestuario de Banfield, ya la seguimos, esto recién empieza. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. La hora 032 minutos, el cielo despejado, Buenos Aires, 10 grados, 8 décimos la temperatura. Más sobre el homenaje a Perón a 48 años de su muerte, del acto en homenaje a quien fuera tres veces presidente de Argentina, también participó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al ser consultado sobre eventuales cambios en el gabinete, afirmó. Mire, yo no opino sobre el gabinete, no opino sobre las decisiones del presidente, sí opino sobre que es necesario, primero, generar condiciones para reducir la inflación, eso es un tema clave porque afecta a todos, lo percibo todos los días con cada uno de los habitantes de mi provincia. Más sobre la historia del avión venezolano iraní, agentes de inteligencia de Paraguay afirmaron que uno de los iraníes se hizo una operación de cambio de rostro en Cuba, parece de película, dijo Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay agregó que uno de los tripulantes del avión que está parado en Ezeiza estuvo en la Habana donde le cambiaron el rostro. Y más cosas se van a saber en el tiempo, realmente la inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo y desde que Paraguay informó y alertó se pudieron hacer las averiguaciones y hoy vimos que gran parte de esa tripulación tienen vínculos con el terrorismo internacional, uno inclusive soperó la cara, va a cambiarse la cara en Cuba, imagínense, parece una película. Diez grados, ocho décimos la temperatura, noventa y tres por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo en Mitre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Polaco, te doy la clave de Catán sobre la cocina, sí, no pierdo la esperanza, River lo va a dar vuelta, no jugando como el martes, jugó muy mal, lo salvó a Romani, pero pienso que hay jugadores para dar la vuelta. La Biblia de Catán, ocho, 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 vamos el miércoles, River. ¿Qué tal? Marcelo de Boto, ¿en qué lugar pongo la derrota de Boca? En que Boca no tiene técnico, ese es el más grave de los problemas, hay tres a cero en el poste. El tema es que cómo seguimos después, Boca no tiene técnico, no puede mandar a apretar cuarenta metros adelante, con suplente que nunca es bueno. Gracias a todos, gracias por llamar al 51680790, 1130030790. A ver, me doy una vueltita por el vestuario de Banfield, Tomás Montivelli, a ver, cómo pinta por ahí. Un segundito, polacos, por ahí tenemos novedades. Laburá tranquilo, laburá tranquilo, nosotros estamos para bancarte hasta la una y pico de la mañana. No de la mañana. Qué bien, Pola, lo de Claudio Vivas, ¿no? Porque, fíjate que, yo hoy decía, no tengo exactamente las fechas, pero Vivas trabajó antes en el proyecto Inferiores de Banfield. Sí, claro. Puede tener muchos pibes de esto en primera, con un pasado por sus manos. Ahora, en Boca, donde también trabajó Claudio Vivas, y acá quiero ir, hay muchos de estos pibes que han pasado incluso por la escuela de Coqui Raffo, digo la escuela, digo la gerencia, el manejo de Coqui Raffo aquí, después por Claudio Vivas y después por Regenjar, con Schiavi en la reserva y demás, para llegar ahora a primera. Es decir, a ver, los jugadores, yo creo que no son de nadie, hay un proceso, ¿o no? En el camino. Por supuesto, por supuesto, pues hay entrenadores que generalmente, o muchas veces no son reconocidos, que son los que le cambian la cabeza al jugador, le hacen entender determinadas ecuaciones de este juego maravilloso, Sí, sí, y después está el proyecto que tenga el club para con esos jugadores. Yo creo que Molinas, Aarón Molinas, que aún en la derrota de hoy y todo lo demás, que fue el jugador más rescatable, yo creo que es un pibe que puesto a largo plazo, a Boca le va a rendir, pero mucho, mucho le va a rendir. Pero escúchame, Los Vázquez, hoy es una noche especial. Polaco, estamos en vivo con Claudio Vivas, te escucha el técnico de Banfield. Pero qué placer, Claudio, Eduardo Caimí, te saluda, aquí estamos con el negro bulo, nosotros una parte del equipo en el estudio de Radio Mitre, el Supermite Deportivo y el negro bulo, Bindi, ahí en lo más alto de la bombonera en la cabina. Qué victoria metiste, Claudio, para vos como entrenadores, ganar 3 a 0 en la bombonera es una cosa impactante, ¿no? Hola, ¿qué tal, Polaco? Sí, querido. Un triunfo importante, un gran trabajo del equipo en conjunto y creo que hay que disfrutar de este resultado y seguir adelante, no nos queda otra alternativa que descansar y pensar en lo que sigue. Escuchame, deben ser una, como entrenador de primera división de los triunfos más resonantes, ¿no? Más allá del Boca sustituto y todo lo demás, ¿no? No, mirá, yo no creo en el Boca sustituto porque muchos de los jugadores que jugaron en el equipo inicial ya tienen un rodaje, tienen muchos años en primera división y para no entrar en el detalle uno por uno es un equipo que es muy competitivo, que tiene buenos jugadores y que creo que nosotros hicimos un gran trabajo y nos llevamos una victoria merecida. ¿Vos sabés que pasaste al frente no solamente por el 3 a 0 sino por el juntemos toques, ¿no? Qué lindo ese cartel. Pasaste al frente, Claudio. No, bueno, no se escucha nada acá y hay que hacerle llegar el mensaje a los jugadores de alguna manera. Pero es toda una declaración de principio, ¿no? Juntemos toques, o sea, hagámosla circular, participemos en la elaboración, tiene que ver con un mensaje muy profundo que no solamente se reduce a dos palabras, ¿no? Es una forma de defenderse con la pelota y creo que en algún momento teníamos que lograrlo y creo que por el momento lo hicimos y por el momento también sufrimos la posesión de Boca. Claro. Vos sabés que recién con Ramiro, Enrique, y con el Negro Gulo que lo destacaba mucho, hablábamos de las diagonales, la importancia de jugar al fútbol con las diagonales, con y sin pelota, ¿no? Como pasó hoy con el pibe Enrique, abriéndose de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, para dar la alternativa a propósito de juntar toques a los que van elaborando, ¿no? Qué trascendente es la diagonal en el fútbol. Sí, fundamentalmente para poder ganar la espalda de los centrales y aparecer a la espalda del lateral. Yo creo que son movimientos que se entrenan, son movimientos que también son naturales y creo que Enrique, como Cruz y como el mismo Perales que hoy no estuvo en la cancha, los tienen incluidos dentro de su juego y la realidad es que, bueno, que el equipo supo aprovecharlos. Claro. Escuchame, Galopo hizo un gol de Van Basten hoy, ¿eh? Sí, golazo. Golazo. Qué golazo, qué golazo. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, qué golazo. Para vos es, a ver, después de un tiempo recorriendo diferentes geografías, Claudio, y sin dirigir en la Argentina, más allá de las experiencias en Banfield, en Boca también, en Inferiores, es una especie de reivindicación, ¿cómo la sentís? De revancha, ¿viste? Para vos personales. sí. No, no, porque la realidad es que yo nunca dejé de trabajar, estuve trabajando en el extranjero, hoy me toca volver al fútbol argentino y lo que a mí me importa es sacar adelante este proyecto, esta idea, este juego, este equipo y seguir adelante creyendo antes de que suceda el resultado, de eso se trata, nada más, reivindicación no, la realidad es que no me ha tocado trabajar en el fútbol argentino, pero hoy disfruto poder hacerlo. Qué bien. Claudio, dale negro. Te mando una, gracias Paula, te mando un abrazo también Claudio, todavía en la cabina de la Bombonera y fue una actuación fantástica de tu equipo ahora, ¿no te sorprendió el 3 a 0 tan temprano? Parecía que iba a ser incluso más lapidario para Boca. Sí, en realidad en el segundo tiempo queríamos mantener el mismo juego, la misma, queríamos ampliar un poco el marcador, pero bueno, el rival también juega, el rival también se posiciona y creo que de alguna manera lo importante de todo esto era lograr el resultado, pudimos hacer tres goles y ganar por 3 a 0, pero si ganamos 1 a 0 también servía. Claro, claro, claro. Qué bárbaro. Juan. Muchachos, tenemos que vivir al técnico de Bájila. Por supuesto, gracias por este rato Claudio, un abrazo grande y cualquier momento la seguimos con más tiempo. Un abrazo grande, hasta cualquier momento. Dale querido, un abrazo grande. Bueno, Claudio Vivas. Buena gente, Placo, buena gente Claudio, del ambiente, un tipo que no está contaminado, buena gente. No, buena gente que siempre tuvo una idea generosa de este juego. ¿No? Laburante, perfil bajo, que se pegó algunos golpes, claro, como todos los entrenadores, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase de el gran Pedro Trollio cuando debutó, mirá, me acuerdo, Ferro Godoy Cruz en la cancha de Ferro. Él debutaba de entrenador en Godoy Cruz, el día que debutó y ganó 1 a 0, ¿eh? Regatábamos el ascenso en Rivadavia. Hizo el gol Miranda, ¿se acuerdan? El flaco alto que jugó en Independiente en Racing, el 9 grandote, Miranda. Claro, por supuesto. Y cuando terminó el partido, Pedro dijo, primer partido como técnico, dijo, esto sentarse en la silla eléctrica. Boludo, pero yo le dije, Pedro, es el primer partido, así empezamos. No, no, entonces la silla eléctrica. Y en esa silla eléctrica que se come a tantos entrenadores, Claudio Viva, como mucho, como la mayoría, se pegaron unos cuantos golpazos en este fútbol que no espera nada, lleno de histeria, lleno de locura por el resultado y dale que va, pero Viva siempre tuvo una idea, ¿no? Y hoy la pudo, mirá, de qué manera la pudo materializar con tanta contundencia, ¿no? Lo que pasa es que también hoy se juntaron dos cosas, lo que marcaste, todo lo que marcamos de Banfield y el ritmo cancino de un Boca, que además te quiero agregar esto, es un equipo medio dominguero. A ver cómo es. ¿Y viste el dominguero cuando vos, porque nosotros laburamos los domingos porque relatamos partidos bolacos. Y ellos también juegan. Sí, no, pero digo, el grueso de la gente no labura los domingos, ¿viste? Entonces cuando vos salís el domingo apurado, pero van los domingueros ventanilla abierta. Con el auto, decís vos. Sí, y la mano, y la mano afuera, ¿viste cómo los camioneros? Sí. Que se broncean el brazo por la mitad, medio brazo para afuera. Sí, sí. Que van boludeando porque el dominguero se permite en el tránsito algo que el día de semana no te podés permitir, que es relajarte un poco más. Sí. Bueno, así va Boca, dominguea. Un equipo dominguero. Es una gran definición que no se puede admitir porque lo engancho con lo anterior. No, bueno, te lo vas a sacar encima de los partidos. No puede ser dominguero. El equipo titular no. Pero por favor. Carlitos Torres, qué onda ahí abajo. Bueno, imagínate Carlitos. A ver, Pola, ya los futbolistas lógicamente hace largo rato se han ido. Los futbolistas quedaron liberados hasta mañana a la mañana que se van a estar entrenando en Ezeiza porque lógicamente, insisto, todo va a estar depositado en el partido del martes. Y quiero ampliar sobre el tema Vidal. Se lo preguntaba a Bataglia yo en la conferencia. La respuesta de Vidal fue concreta. Si Boca pasa a cuartos de final, hay muchísimas chances que Vidal se ponga la camiseta de Boca. Él mismo bajó la oferta de Flamengo, se cansó de las idas y vueltas de Flamengo y hoy la única oferta concreta que tiene es la de Boca y el futbolista ya le hizo saber a su representante. ¿Es Brasil o Argentina? Él quiere volver a Sudamérica. Por eso digo, si Boca pasa a cuartos de final, hay muchísimas chances que Vidal sea futbolista de Boca. En el año 81, cuando Boca compró a Maradona, Rives salió corriendo a buscar a Kempes y lo trajo. ¿Se acuerdan ustedes? Y Boca fue campeón con Maradona y Rives fue campeón con Kempes. Claramente a Boca apuraron el trámite con Vidal por el tema de Suárez a Rives, ¿no, Carlito? Sí, igual... La venta cambiada, ¿eh? Igual quiero aclarar algo porque en algún momento Pablo lo delizó y no es Chicana ni mucho menos, pero da la sensación de que porque Rives va a buscar a Suárez, ahora Rives va y busca a Vidal. Esto no es así. A ver, Vidal fue un futbolista que siempre gustó, de hecho, Vidal siempre ha expresado su deseo y su gana de jugar en Boca, Gary Medel lo ha contado, compañero de la selección, y ahora además se abre esta posibilidad que contractualmente se puede liberar del Inter, que económicamente para Boca significaría una posibilidad y que también sobre la mesa no tiene muchas ofertas. Entonces, todas estas circunstancias hacen que Boca lo busque, pero Boca no lo va a buscar porque River quiere a Suárez. ¿Sabés lo que sí dio la sensación, Carlos, en la respuesta que te dio Bataglia? O sea, que el que lo elige en realidad es Riquelme. Como que Bataglia es, bueno, me lo traen, lo voy a tener en cuenta, lo voy a usar, obviamente, pero da la sensación Carlos y Fede por la respuesta que le dio a él. Pero lo único que falta es que, claro, pero Pilón, mirá que no es Gallardo, es Bataglia, ¿eh? No, estás acostumbrado que Gallardo allá maneja todo, pero es otra realidad. No, pará. No, está bien, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, que dijo que nunca habló con él, ¿viste? A ver, pensé que iba a ser un Vidal. Pero pará, Pilón, no es, no es Bataglia y no Gallardo. Ahí va, Chile, tranquilo. La Zappi, la Zappi, escuchame, no quedó más, te mando al lado, escuchame. Enrique Helme, Enrique Helme, maestro, Enrique Helme. No, está bien. El técnico, como que, la verdad, no lo noté tan seguro, tan feliz por esa posibilidad. No noto más de Enrique Helme que de él. En un punto, concuerdo con Paulo. A mí me parece bien que la gestión la lleve adelante Enrique Helme, por lo que significa Enrique Helme, pero personalmente, esto en materia opinable, es el entrenador de Boca, es quien hipotéticamente lo va a dirigir. Entonces, para mí debería involucrarse un poco más. No puede mirar desde lejos la situación. Es lo que yo pienso. Y es lo que yo noté en su respuesta a tu consulta. Pero no está mal lo que ustedes dicen, pará, pará. Porque por ahí me entendieron mal, Polaco, los dos, Carlitos y Paulo. Yo entiendo lo que ustedes dicen y que debiera involucrarse más. Está bien, vamos a ponerle que debiera más. Pero, ¿qué va a hablar Bataglia? ¿Qué querés que diga Bataglia con Vidal? Si, Riquelme decidió traer a Vidal y esto, Bataglia no es gallardo, muchachos. Bueno, pero está bien. Bataglia tiene que hablar con Aranda para que combine mejor con Ávila y con Ramírez para que arranque de una vez a jugar con la cabeceta de Boca. Qué malo, qué. No, pero no, soy realista, no soy malo, muchachos. Menos mal que salió campeón Bataglia, porque si no lo estarían tirando abajo de un camión. Yo te digo, vení el martes, pilón a esta cancha, estás invitado. El martes no puede ir porque está medio complicado. El martes a la noche me parece que tiene pronóstico resolvado. No sé si va a dormir, pilón. No pasa nada, la acompañamos. El miércoles, no sé si duerme. El martes a la noche, venimos al programa. ¿Cómo no voy a venir yo? Voy a venir todos los días como corresponde. Yo creo que las últimas, las 48 horas previas al partido, la revancha, Vélez-River no duerme. Mirá que lo, pero mirá que lo puede revertir, pero mirá que lo puede revertir. ¿Cómo no lo va a poder revertir? 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 En el fútbol todo es posible. El otro día, te vi muy preocupado. Se quedó corto por la cosa. Claro, acá el problema es que Vélez no supo cerrar la serie. Si Vélez cerraba la serie, un baile de novelas. Sí, pero lo tenés que después plasmar en el resultado. Te dio una milonga y en vez de reconocer al rival le estás diciendo... No estás escuchando. No, no, no estás escuchando lo que digo. Sí, estoy escuchando. que debería haber plasmado en el resultado la diferencia que mostró en el juego. Era para ganar 3 a 0, ganó 1 a 0. Lo dejó con vida River. Lo dejó con vida. ¿Vos te crees que River la rompe el partido de vuelta? No te estoy diciendo que River la rompe. No pongo el partido. Pero no era lo mismo perder 3 a 0 que perder 1 a 0. Y la realidad que Vélez no supo aprovechar lo que fue el trámite del partido. Hizo todo para ganar 3 a 0, ganó 1 a 0 con un gol de penal. Carlos, querido, cerramos el vestuario de Boca. ¿Te parece? Claro. La agenda de Boca, Pola, si te parece, mañana se entrena en Ezeiza. Lo mismo va a pasar el domingo. El lunes ya van a quedar concentrados. El equipo de no mediar nada raro para la revancha con Corinthians. Rossi, advíncula, izquierdo, rojo y vuelve Fabra. En el mediocampo, Varela, Paul Fernández, Oscar Romero, que hoy llevó la 10, la va a llevar en el campeonato local. Ceballos, Villa y Pipa Benedetto en búsqueda de los cuartos de final. Bueno, gracias Carlito, lo rompiste, como siempre. Un abrazo. Lo mismo Montivelli, qué jugador Montivelli. Abrazo grande, polaco. Qué linda. Qué actuación de Montivelli. Montivelli es una cosa. La figura de la noche, Tommy. La figura de la noche. Ni Enrique, ni Galoppo, ni Viva. El mejor de Montivelli. La verdad que nos aportó las palabras de Enrique, de Vivas. Impecable, Tommy. Muy bien. ¿Está Juancito por ahí, Vende? Sí, claro. ¿Qué te parece? Al hombre de Villa del Parque. Y el chileno, ¿qué hace? ¿Qué trae? ¿Ya se fue el chileno o sigue comiendo? No, está acá con un salamín en una radio que me hace un ruido. Salamín. Pero, por Dios. Es la hora, es la hora. El salamín arriba de una zapi. ¿A qué hora se va la bombonera? Dos o el mediodía, más o menos, el chileno. Aprox. Está temprano, el chileno. Qué crack. ¿Lo vemos mañana, el chileno o no? Sí, mañana está. ¿Ah? Zapato de charol negro preparada mañana. Blanco, blanco. Abre. Escuchame, abre la pista, ¿eh? Qué lindo. Sí, 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 sí. Yo te quiero ver cuando aparezca el rey, cuando aparezca el palo, bailando despeinada, este chileno. Yo te digo una cosa, polaco, con la guita que me hiciste poner para el regalo, yo me quedo dos noches seguidas. Entre vos y yo estamos con un entuerto. Yo entiendo que hay una fiesta copaca todo, pero hoy es el cumpleaños del señor que tienen ahí, ¿eh? Pero escuchamos. Acá, Nazarala, ¿eh? Es el cumpleaños de Marciano Nazarala. Qué grande gaucho. Escuchá, 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 pará, escuchá. ¿Cómo está la popular ahí, eh? Se infiltró la 12, perdón, 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 pará. Tengo público en vivo hasta ahora. Perdón. Y es la bombonera. No, Nazarala es ovacional la bombonera. Tiene un sabor especial. Pará, 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 escuchá, escuchá. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla el gaucho, que nos cumpla feliz. ¿Sabés por qué pasa esto? Qué barro. Tengo el público en vivo, eh. Pero es una maravilla, porque en la cabina de, por supuesto. Por eso no podíamos cerrar la cabina. En el supermite, el negro bulo, todos, Chirón Salira, todos cantando en el Juancito, cantando en el cumpleaños de Nazarala, pero además, en las cabinas de al lado, Nazarala laburó en tantas radios, que van todos a fetejar el cumpleaños. Son todos. Pará, pará. Polaco, a vos también te quieren, Polaco, acá, escuchá. Polaco, 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 ¿cuánta gente hay en esa cabina? Ay, qué linda, es una locura. Te digo, de verdad, saquen una foto, es extraordinario. Manden la foto, manden la foto, una y media salimos de acá, vamos todas mamitas, vamos a celebrar el cumpleaños, ¿o no? Tengo el cumpleaños más largo de mi vida. Che, gracias a los muchachos ahí, a toda esa banda. por favor, yo creo que igual para negro, no nos podemos ir sin que Filipini se volucionara a la bombonera. Está tranquilo, no hace falta. Me parece que lo merece. No, no hace falta. No, no, acá gritan cosas que no... Por eso, no hace falta. Que no van. No hace falta. Está bien que es tarde, pero no. Qué diferente el trato conmigo. Ahora, Filipini, usted tuvo un gesto conmigo hoy, ¿eh? Todo que hay el operativo que pusimos en marcha, Pablo, querido. Yo le di las indicaciones perfectas, ¿no? Se dio cuenta que me quieren en los dos lados. Pero, ¿quién fue el primer? Yo necesito develar algo. ¿Fue el primero o el segundo el que respondió? fue el primero. ¿Qué había que tocar? Arriba, arriba. Y va, yo te marqué el camino. Usted me marcó el camino. Bueno, ah, por un poquito... el chileno me prendió una radio a las 6 de la tarde, son las 2 de la mañana y sigo con la radio en el... ¿no tenés ganas de apagar la chile? Está bien de pila la radio. Bueno, che, gracias por todo, negro, la verdad... Hola, con nuestra casa, la pasamos bárbaro en esta radio, en esta casa, en este programa, y en cada transmisión. La verdad que lo disfrutamos, lo dije en serio hoy, y se disfruta mucho compartir con todo este grupo. cómo no, la verdad, hay un vestuario hermoso en el Super Mitre. Hay un vestuario hermoso. Claro, qué lindo. En el Super Mitre. ¡Super Mitre! ¡Super Mitre! ¡Super Mitre! ¡Esto sube a la gacha de boca, papá! ¡Es la bombonera! Lo que tira, ¿no? Lo que tira acá, ¿eh? ¡Qué lindo! Esto me lo grabo ahora, me lo pongo de Rington. ¡Super Mitre! De Rington. Bueno, gracias a toda la banda, ahí que se sumaron de las cabinas cercanas, seguramente. Gracias por haber querido. ¡Chau, negro! Un abrazo, gracias. La rompieron, Fancito. ¡Chau, chilenos! ¡Chau, querido! Ahí está. Bueno, cerrando, qué laburo. De buen trabajo. ¿Te das cuenta? ¿200 personas cantándote el cumpleaños? ¿Nasalda? La cancha de boca. La cancha de boca. Mirá cómo es el destino, ¿no? Gaucho, ¿cuánto cumplí que la gente necesita saber porque mañana hay que jugarlo? 5-1. 5-1, está bien. ¿Qué es el 5-1? No, no, fíjate. No sé. Yo, para el juego, todo eso soy medio... No, pero la gente quiere saber. La gente juega el que deja, o sea, el 50, y el que cumple el 51. Perfecto. Bueno, impecable. Algunos jugarán el año. ¿Qué momento? Estaba repasando las imágenes de lo que pasó en Santiago del Estero donde ganó Argentino Junior que se prende en la pelea por el campeonato 2-1. Pero se agarró a piña a Mirito como loco. Con Facundo Gareca porque Mirito empieza a protestar por una jugada y Gareca, la ayudante de rondina, Facundo Gareca, que es el delantero del ascenso. Pero un goleador emblemático. Escuchame, yo sabía la cantidad de goles que relaté de Facundo Gareca. Los dos goles, por ejemplo, cuando jugaron con Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Primer partido para que hacienda Arsenal y solo dos goles Gareca. Sí. Bueno, pero debe haber sido grave. ¿Quién habrá dicho? Pero vos sabés que no, ni siquiera al principio hubo insultos porque Mirito protesta una jugada, Gareca desde el otro banco se levanta y dijo ¿qué le pasa? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Mirito lo escucha, se enoja porque se mete Gareca en la discusión entonces le dice ¿qué le pasa a este? ¿qué se mete a este? ¿qué se mete a este? Dice, ahí arranca todo, truco, obviamente a instancia del cuarto árbitro y del línea los expulsa a los dos y después en el pasillo se agarraron a trompadas y cuando terminó el partido lo fue a buscar la policía a Mirito al vestuario para ir a declarar. Bueno, pará, pará. ¿Y por qué solamente a Mirito y no en este caso? No lo sé si también Gareca fue a declarar o no. La imagen está con Mirito porque por ahí es el de más renombre. Las imágenes de Mirito evidentemente cuando Pero Mirito reaccionó mal, ¿eh? Cuando sale, cuando va saliendo, cuando lo echa truco y va camino hacia, digamos, el vestuario buscando otro lugar en la platea y además porque después terminó viendo en una cabina, digamos, en un palco el partido. Sí. Cuando él sale de la cancha y va a la zona del hall previo a los vestuarios ahí se agarra con otros, ¿no? Con algunos de campera grises que son de Central Córdoba y algún me parece alguien de seguridad también, ¿no? Ahí se agarró con varios, El miércoles pasó desapercibido, pero pasó algo en el partido de River Vélez que no muchos vieron que fue entre el cacique Medina y Enzo Pérez. Aquí en la transmisión se marcó, fue una discusión dura, ¿eh? Sí, sí, fue una discusión dura donde lo mandó a cerrar algo el cacique Medina a Enzo Pérez. Cerrar el grifo. Sí, sí, por decirlo delicadamente. Digo esto de los técnicos que deberían también, me parece... Hay que ver qué le dijo Enzo Pérez a Medina. También, seguro. Fíjate vos que no así pasó con Gallardo y Vizcay que tienen una gran relación porque de hecho Gallardo lo dirigió al cacique Medina y permanentemente hablaron entre ellos con buen clima, se abrazaron antes y después del partido y todo. Sí, sí, y Gallardo elogió incluso a Medina varias veces, ¿eh? Sí, sí, es raro, la verdad, porque Gaby siempre es un tipo muy centrado, muy calmo, muy sereno. Pero a veces los partidos lo vive de manera... Sí, pero... Hay que ver qué frase también fue la que hizo que terminara así. Quizá en el pasillo se repitió algo. Ahí le va a haber de haber algún insulto. Claro. Una cosa es vivirlo con intensidad, pero agarrarse a piña creo que es la primera... Mirá, la única vez, te digo, cancha de Lanús, Racing e Independiente. Con el armado. Uno a uno. Hizo el gol de afuera del área Silvera para el Independiente o el Rolfo y Montenegro. Ganaba Racing uno a cero. Uno a uno, el Racing campeón. Claro. Y le pegó una patada de atrás, Gaby, me dio... Igual con esto no pasa nada, ¿eh? Lo achó a Diego y Diego se dio vuelta, no te digo que se tiraron las piñas pero unas puteadas volaron, ¿eh? Creo que debes ver yo la única vez que lo vi caliente hacía Milito. En el año pasado en un partido en la cancha de River se cruzó con Gallardo pero porque Milito... No, no se agarraron las trompadas. El 1% de esto. Pero discutieron medio feo porque Milito le protestó al árbitro, Gallardo se quejó por la protesta de Milito y Milito le dijo ¿pero qué te crees? Como que sos el dueño de esto que no se puede hablar. Vos quién sos. Vos quién sos y se cruzaron feo también, ¿eh? Sí, igual... Y ellos que tienen buena relación. Y igual yo remarco que acá no pasa nada con esto ¿por qué? Becasese y Gallardo hace muy poco tuvieron un agarre donde quizás no hubo un video como en esta oportunidad pero se agarraron feo. A Becasese apenas... Ni siquiera suspensión le dieron porque terminó entrando todos los partidos. Al partido siguiente estaba entrando. Pero me parece que Gaby, Milito se agarra con alguien de seguridad. Me pareció ver a alguien que tenía un handy. Como que un handy ahí se agarra. Pero ese quería separar el de seguridad. Seguramente, ¿no? Pero... A ver... Vamos a hacer realistas. En el fútbol pueden pasar... Sí, hace poco el patronato de defensa era de Delfino que lo agarró del Cogosta a Becasese también. Pero eso es otra cosa. Agarrar un árbitro en el cuello es otra cosa. No, no, pero Delfino el técnico del patronato Iván Delfino a Becasese. No, digo que últimamente hubo varios encuentros entre técnicos. Sí, que lo agarró en Paraná. Sí, Delfino tiene varias. Yo pensé Germán Delfino pero no. Sí, el tema es que se repiten porque no hay sanciones fuertes. No hay sanciones reales. No, y porque están pasadas revoluciones. Sí, está bien pero no es normal que como dijiste recién Becasese repita en varias situaciones. Bueno, pero una cosa te puede pelear te puede pelear. Mirá que la Conmebol te manda a la tribuna. En eso no le tiembla el pulso. Es fútbol. Es fútbol. Pará. Es fútbol. ¿Cuánto? ¿Vos no jugaste al fútbol? Sí, está bien pero no. ¿Discutiste? O, a ver, y de manera exasperante y sin parar. Bueno, lo que pasa del tema es cuando todo es recurrente. El caso es Becasese. Becasese, por la manera en que tiene de vivir el partido, está cada dos por tres está al borde de un ataque de nervio. Una vez te puede pasar dos, tres, que se o no, vos lo ves a Bataglia. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero por su postura, el flaco Gareca, eh, puede discutir con algunos, pero no va a andar peleándose. Acá me muestra, me manda Ariel Díaz, nuestro gran amigo y gran productor de torneos 10pm, me manda un video donde está claro lo que pasó ahí en la antesala del vestuario, donde Milito quiere, obviamente va encima de alguien del cuerpo técnico de Rondina, la gente de seguridad intenta separar y le pega, le pega un puñetazo a alguien de seguridad. Por eso voló el handi. Ese es el, claro, yo vi un handi volar recién. Creo que estaba... Y no lo podían contener. No, no, y estaba, tal vez sea por eso, no por la discusión con Gareca, porque le dijo quién sos vos, eso es una gilada. No, no, pero eso fue, eso fue adentro, lo que pasó afuera debe haber sido más grave, debe haber visto un insulto, algo más importante para que Milito reaccione de esa manera porque no es habitual de Milito este tipo de cosas. Gracias Ariel, que está siempre nutriéndolo. Muchos colegas escuchando el programa y siempre nos dan una mano con eso, así como ellos informan nosotros también. Después de Boca, después del partido de Boca, obviamente, muchos están volviendo de la cancha, en casa. Tengo algunos enojados con Charlie Torres, que quiso minimizar la derrota. Tengo algunos amigos que dicen que la camiseta de Boca la tienen que defender siempre, de otra manera. No, pero vos podés jugar mejor o peor. ¿No? Porque como cualquiera en laburo o podemos tener días mejores o peores. Lo que no se negocia y en eso, voy a parafrasear al Cholo Simeone, no se negocia la actitud. ¿Sí? Y mucho menos cuando vos no tenés tantas posibilidades como la de la mayoría de los jugadores de Boca de hoy, de jugadores de arranque como sucedió hoy, por supuesto. Pero después son partidos, si vuelven a jugar diez veces en una de esas Banfield no le hace tres goles en un tiempo a Boca. Hola, el segundo tiempo decayó un poco el nivel de Banfield. Sí, bueno, está bien lógico. Porque si no, era para un resultado histórico a favor de Banfield. Los suplentes de Boca jugaron hoy como el equipo titular de River en el segundo tiempo contra Vélez. Sí, con la diferencia en el resultado. Y Armani y Gallardo, sí, fue diferente. Fue mayor porque Vélez erró los goles y por eso. No, sí, pero Armani y Gallardo que hablaron de la falta de intensidad, de perder la... Vamos a hablar de eso. De perder los rebotes, la segunda jugada. Ahora, che, los oyentes, tenemos todavía un buen rato esperando a Lalo Morino, por supuesto. Explotan los teléfonos. 5-1-6-8-0-7-9-0. Anoten, para los de Boca, para los de River. 5-1-6-8-0-7-9-0 y también el WhatsApp, el viejo y querido WhatsApp. No tan viejo. 11-3-0-0-3-0-7-9-0. 11-3-0-0-3-0-7-9-0 para los de Boca. ¿En qué lugar ponen la derrota del 0-3? ¿Les importa? ¿No les importa? ¿Les preocupa? ¿No les preocupa? Para los de River. ¿Lo dan vuelta el miércoles? Yo tengo mi duda. Yo tengo mi duda después de lo de Vélez del otro día y el Pirón hace una sonrisita y te socarrona como decís, mirá la gilada que está diciendo la bolada que está diciendo el polaco va a ser tres goles. No te creas, ¿eh? ¿Estás agrandado? No, no, no. ¿Estás agrandado? Yo estoy tranquilo. ¿Te estás agrandando? Hola, ayer conté que estuve con un jugador de River. Ayer vino Humbertito y me dijo tranquilo, River va a tener otra reacción, otra actitud. veremos, veremos. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. Cielo despejado a la madrugada de Buenos Aires 10 grados 5 décimos la temperatura. Fernández se defendió de los ataques de Cristina. Perón nunca necesitó una lapicera, dijo el presidente en un acto en la CGT. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Y convencer, convencer, es una tarea mucho más sorda, claro que sí, pero es mucho más segura. Perón convenció a millones de argentinos y argentinas que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesitó de una lapicera. Cristina, en tanto, estará hoy, recordemos, en un acto en Ensenada. La vicepresidente estará acompañada por su hijo, el diputado Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La hija del gobernador de Mendoza dijo que está fangente usando su nombre. Sofía Suárez, hija de Rodolfo Suárez en redes sociales, denunció que una allegada se hizo pasar por ella para vender entradas para el show de Harry Styles previsto para diciembre en River. La hija del gobernador la identificó a Sofía Galeotti y la calificó de amiga que usa su nombre y foros para estafar a personas a los que les cobró 20.000 pesos por entradas truchas. Tiempo. Se indica para hoy sábado 2 de julio en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 6 grados la máxima en 15 cielo algo parcialmente nublado. 10 grados 5 décimos la temperatura 93% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El club por club de la una porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información. Racing En lo que queda de mercado de pases Racing apuntará a un marcador central o a un número 5 en las últimas horas la academia se interesó en Jonathan Galván jugador de Huracán por el que Racing buscaría un préstamo. En cuanto al partido de este domingo ante Sarmiento de Junín Gago repetirá el equipo que viene de vencer a Aldo Sidi con Gómez en el arco Mura Sigali Insúa Mena Miranda Moreno Vecchio Chancalay Copetti y Carbonero informó Matías Petrone. San Lorenzo Rubén Insúa todavía no definió el once de San Lorenzo en la práctica de ayer el gallego no paró un equipo y hoy por la mañana terminará de confirmar quiénes son los que jugarán contra Barracas el domingo desde las 15 en Floresta. La idea del entrenador es que vuelva el equipo Agustín Martegani mientras que Cristian Zapata ya ha recuperado de la lesión y Gonzalo Maroni quien podría hacer su debut en San Lorenzo vayan al banco de suplentes. Además en el ciclón siguen buscando para contratar un volante central y un centro delantero. El volante central sería Juan Ignacio Méndez quien quedó libre de talleres de Córdoba mientras que ya negocian con Arsenal de Sarandí por el paraguayo Cristian Koeman y formó Diego Paulich. Independiente El Rojo tiene su segundo refuerzo en este mercado de pases. Se trata de Gabriel Hachen futbolista de 31 años que jugó el último semestre en defensa y justicia y que actualmente tiene el pase en su poder que se sometió a la revisión médica a la mañana de este viernes y si todo sale bien este mismo jornada de sábado va a firmar su contrato con el Rojo. En otro apartado el equipo que conduce tácticamente Eduardo Domínguez va a enfrentar a Platense el próximo lunes 9 y media de la noche en Avellaneda y si bien no hay un once confirmado el entrenador y todos sus colaboradores van a poder volver a contar con Alan Soñora y con Tomás Pozo dos futbolistas que fueron importantes en la primera mitad del año que estuvieron marginados por lesiones y que volverán a formar parte de la lista de concentrados informó Agustín Falcón La semana que viene vuelve a abrir el Club por Club de la Una en Super Mitre Deportivo Super Mitre Deportivo en Mitre Hola muchachos ¿Cómo andan? Luciano de Río Negro Lechuel Obvio que River lo da vuelta ya estamos acostumbrados ya nos acostumbró el muñeco a estos partidos así que lo damos vuelta inclusive por goleada mis últimos tres números 0-16 quiero la camiseta de River por favor se los pido gracias buenas noches Horacio de Villa de Voto 7-2-3 los últimos 3 de mi DNI volviendo a la cancha y duele duele mucho perder pero hay que dar vuelta a la página y pensar en el martes insisto duele duele perder duele ver el bajo nivel de la mayoría de los jugadores pero pero bueno a pensar en el martes hola Radio Mitre llamo para participar por la camiseta de Boca habla Eduardo Enrique del barrio de Saavedra capital los estoy escuchando y espero que Boca cambie es lo único que pido les agradezco mucho mis tres últimos del DNI son 8-0-5 gracias los sigo escuchando hola buenas noches como anda este grupo yo lo sé soy Richard de River yo Gonzalo soy de Olivos estoy trabajando y lo damos vuelta teniendo a Gallardo en el banco y los jugadores tuvieron un mal día el primer tiempo terminamos bien el segundo un desastre no cazamos un fútbol nos pasaron por arriba pero nos dejaron en vida y cuando arriba lo dejan en vida tenemos todo para ganar abrazo hola polaco como está buenas noches te habla Claudio de Catán escuchando mi laburo como siempre y si tenemos que tener la esperanza de que lo va a dar vuelta jugando como jugó el martes no creo mejorando puede ser un abrazo grande Claudio de Catán 888 aguante River que lindo escucharlos a todos al oyentado del supermitre tanta gente laburando que se yo me pareció uno de los muchachos que estaba o estaban en Mionca o estaban en el taxi no se había ambiente callejero digamos pero viste que el hincha de River confía en que se puede dar vuelta si tenés razón tenés razón hay una hay una una pero por supuesto a ver como hincha de River a ver tenés que apostar todo por Gallardo y por el equipo por supuesto que tantas veces te ha demostrado no exactamente este equipo otras versiones pero este también salió campeón acaba de salir campeón y por supuesto está en condiciones absolutamente de dar vuelta a la historia desde ya tiene que mejorar muchísimo los primeros son los jugadores un 500% bueno vos ayer contabas que tuve una charla con un jugador y ellos son los obviamente bajo línea hubo un vestuario caliente y hubo un un técnico enojado y molesto en la conferencia y en el entrenamiento pero ya el mensaje rápidamente le llegó a los jugadores ahora depende de ellos y ya tomó la primera decisión fuerte de cara al partido del miércoles que es preservar jugadores porque no está Milton Casco en la lista de convocados no está Enzo Pérez no está tampoco Nicolás de la Cruz y Pablo Díaz lo de la Cruz también tiene que ver con el el traumatismo del tobillo derecho ahora lo vas a contar con detalle ¿qué haces papá corazón? ¿cómo va? querido Negro Enrique ¿todo bien? hola mi amigo ¿cómo estás? no sabés la alegría que tengo como que salí campeón del mundo recién qué lindo y no lo decís en joda debes estar con una felicidad no, no, no es más es más apenas terminó el partido le dejé un audio a Rami y le dije que me hizo el papá más feliz de la tierra porque era lo que yo hablaba con él ¿viste? empezás a girar a capellar a andar para adelante confiar en tu habilidad confiar en tu velocidad ¿entendés? y hacer dos goles en cancha de Boca contra un grande como es Boca a mí me llena el alma vos sabés que recién dijiste me siento el papá el papá más feliz del mundo me hiciste acordar a la Tota cuando a Diego le dijo ¿te acordás? le dijo me hiciste la madre más feliz del mundo mirá utilizaste casi la misma palabra negrito sí me acuerdo me acuerdo de eso veo los videos y la Tota te emociona con lo que dice qué lindo qué bien el pichón ahora escuchame dejaste de ser el papá de Ramiro ahora en realidad que tu hijo es el hijo negro Enrique claro al revés ahora sos el papá de Ramiro ahora es Ramiro claro 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 era lo que yo quería yo lo que quiero es yo ya fui ya jugué hice una carrera espectacular y estoy feliz por eso y mis hijos están felices por eso mis viejos todos mis hermanos mi familia y toda la gente que me quiere ahora Ramiro yo no quiero hablar más de mí quiero que hablen de vos y no quiero hablar yo de vos vos tenés que hacer hablar a la gente bien con este partido lo gritaste ¿no? en el quincho lo gritaste ¿estabas en casa? ¿viéndolo? no no vine acá a un club en Loma de Zamora y estaba con unos amigos no soy de ir a la cancha me pongo me pongo muy nervioso es increíble soy un pelotudo porque parece que nunca jugué claro parece que nunca jugué a pelota son nervios son nervios lógicos pero a mi viejo no a mi viejo no le pasaba porque no seguía a todos lados a veces tengo algunas críticas de mi mujer y ya me voy a ver a tu hijo es una fuerte que yo digo yo no miro el partido cuando lo veo por la tele lo miro de reojo y ahora es más tenés que ir a verlo siempre a ese club y con los mismos amigos si y Bilardo te diría eso escucho no grito no grito te juro que se me cruzó Bilardo por la cabeza Carlos Bilardo bueno no 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 vaya a otro lado venés para acá venés para acá que grande el negro Enrique bueno la verdad que además escúchame hacer dos goles en la bombonera es una cosa para y encima para un jugador de Banfield es inusual negro hacer dos goles en la bombonera es glorioso no te olvidás nunca más de esta noche si más allá de los goles las gambetas que es lo que más me gusta a mi la entrega el orgullo el respeto por la profesión que eso es lo que yo le digo a Ramiro le digo a mi me llena el alma cuando yo te veo jugar a vos no importa que juegues bien que juegues mal o que juegues muy bien o que juegues muy mal la actitud la entrega eso es la gente te lo hará te lo va a agradecer siempre y la verdad que feliz feliz de la vida también por por Banfield porque desde el primer día que lo llevé siempre lo trataron con mucho cariño y mucho respeto nunca se le cruzó por la cabeza no el padre son de la luz de la luz no no la verdad que súper agradecido y feliz por mi hijo porque defiende la camiseta de Banfield con el corazón como yo defendía la de la luz o la de River o la Selección o Deportivo Español cuando le tocó jugar también que grande es el negro Enrique papá corazón que hoy está disfrutando de una noche la verdad inolvidable con los dos goles que hizo el pibe Ramiro pero una gambeta porque dice no tanto los goles sino la gambeta que bueno que Ramiro cuando charló con nosotros también habló del pase fue mejor ese pase porque mirá vos vos sabés que te te choreó esa Ramiro porque le digo en un momento le decimos che viste Galopo la tercera vez que lo digo ya hizo un gol de Van Basten dice pero mejor fue el pase dijo dice Ramiro te la choreó vos no no aparte levantó la cabeza si muy bien arrancó por el sector derecho por donde arrancaba yo levantó la cabeza y tiró el centro al compañero muy bien eso es importante me entendés y bueno Galopo es otro gran jugador tiene mucho buen manejo de pelota tiene gol eso es importante sobre todo para un mediocampista tal cual escuchame Negro y Ursi Ursi también hizo un gran partido si si claro por gambeta velocidad le tira el centro a Rami una fiera a Ursi Ursi viste es un jugador cuando dé una vuelta de tuerca en la maduración es un pibe que hay un día que te pinta la cara te vuelve loco inestable es inestable no pero está mucho más jugador yo hablo mucho con él hablo mucho con él y le digo vos tenés que ser el jugador que juega en la selección cuando jugaste en la selección ese tenés que ser vos y lo está haciendo lo está haciendo y bueno el técnico le da le da confianza igual que a Ramiro siempre es muy importante la confianza que te da el técnico y vos sabés aprovecharla en mi caso en River en el año 63 donde nadie creía en mí donde la gente de River estaba dividida el 50% porque a mi mamá el otro 50% a mi papá y bueno vino un maestro como don Adolfo y me dijo Enrique mientras yo sea el técnico el 8 de River va a ser usted y yo no era 8 era 9 pero esa confianza es muy buena para cualquier jugador de fútbol tener el respaldo del técnico es fundamental yo no tuve en el año 83 que nadie me quería 3 años después terminé saliendo campeón del mundo con la selección y campeón del mundo con River si quería preguntarle porque recién lo nombraba Galopo y yo hace un ratito decía que ya hasta me hace ruido tanto tiempo en Banfield por las condiciones que tiene lo ves jugando en un River en un Boca en un club grande si si tiene condiciones tiene muchas condiciones el chiquito González el zurdito también está mucho más jugador mucho más maduro lo fueron llevando de a poco tiene buen manejo de pelota muy buena zurda cuando empiece a invocar el arco va a ser otro otro gran jugador el negro Vitorio Enrique disfrutando de esta noche tan especial para él para la familia para el pibe no se le puede dormir claro tantas veces esta vale la pena semana especial el miércoles escucha me lo da vuelta River frente a Vélez porque el otro día la verdad el partido que jugó a Vélez fue una cosa de locos a River le sobra condiciones tiene un técnico de una capacidad enorme un cuerpo técnico a la altura de lo que es River lo viene demostrando desde hace muchos años y jugadores de de gran nivel no tengo duda que lo van a dar vuelta pero escuchame lo del otro día en lineal no genera alguna inquietud alguna incertidumbre partidos malos tiene todos hasta yo a veces jugaba mal si que creas pero no te estoy pensando no te engancho a ninguno que recuerde recuerdo las buenas viste pero escuchame ahí River tiene un tema en el medio negro porque está Enzo Fernández está Enzo Pérez y después los laderos de estos dos de los censos viste un día juega de la Cruz un día juega Pochettino un día juega Simón otro día aparece Paradella entran y salen porque no se afirman ahí tiene un tema Gallardo tiene un tema para resolver sí pero le va a encontrar la vuelta le va a encontrar la vuelta no tengo dudas y el próximo partido lo vamos a ganar y vamos a pasar tranquilo ajá y a vos quienes te gustan ahí en el medio como para convivir con los censos bueno Enzo Fernández me encanta me encanta es un jugador de selección sin lugar a dudas tiene mucho manejo de pelota muy inteligente tiene tiene despliegue físico llega a posición de gol tiene gol y bueno después Enzo Pérez también y los que están a los costados se tienen que adaptar a ellos y y llegaron yo no tengo duda que River va a andar muy pero muy bien en el próximo partido mirá a vos te sorprende negro que Enzo Fernández no haya tenido ninguna chance en la selección porque recién decías es jugador de selección pero lo vemos todos desde la afuera pero llamativamente no ha tenido chances sí también hay que tener en cuenta que en el sector de la mitad de la cancha a nivel selección es lo mejor que tiene Argentina hay muchos y muy buenos jugadores pero no tiene que perder la esperanza por ahí le pasa lo que pasó a mí fui el último convocado también jugaba en River en la mitad de la cancha y cuando muchos no creían sí el técnico confió en mí y cuando fui al Mundial no no fallé no desordé por ahí le pasa lo mismo a Enzo Fernández también quiero dejar que tienen cuidado que a Enzo Fernández yo no lo conozco no tengo nada que ver con Enzo porque cada vez cuando uno de los jugadores dice este debe tener algo este debe tener algo y no tengo absolutamente nada sí que sí me gusta me gustan los jugadores que que corren que quitan pelota cuando la tienen saben qué hacer con la pelota ¿me entiendes? tal cual eso me gusta eso me gusta de los de los mediocampistas tipo Galopo así también claro bueno parece que ese Fernández tiene una personalidad el tipo en tres partidos hizo dueño del equipo no y aparte hay un penal y la agarra él la agarra él se pelea con Julián Álvarez para quien patea pero la agarra él sí sí la agarra y no lo deja patea él desde el primer momento sí sí es verdad el miércoles se cumplieron 36 años de Argentina campeón del mundo del 86 digo que tenerlo al negro me imagino que cada vez que se llega a esa fecha debe ser especial y quizás está triste en el último tiempo por por la pérdida de Diego hace no tanto digamos no pero Diego está siempre con nosotros a mí me pregunta si extrañás a Maradona no si yo estoy todos los días con él no es así yo siento la presencia de Diego siempre al lado mío y bueno contento y agradecido también a la gente por el cariño y el respeto que nos tienen a los campeones del mundo del 86 nosotros éramos muy pobres en vestimenta pero millonarios en actitud en entrega en respeto por la camiseta eso nos enseñó Carlos Villardo Diego Maradona a respetar el vestuario y a defender la camiseta de la selección con el corazón y sobre todo la bandera argentina negro dejame jugar con eso que dijiste recién que votas todos los días con Maradona ¿qué te dice Diego? Diego nos matamos de risa te juro yo no quiero que después me llame me hagan nota por eso pero te soy sincero yo estoy en el quinto me pasa mucho en el quinto yo siento que alguien pasa por el lado mío o me doy vuelta y yo no tengo duda que es el Diego me está gambeteando me está gambeteando qué lindo y está al lado mío qué grande negro querido seguí disfrutando de esta noche si no podés considerar el sueño hasta tener todo el derecho del mundo a dormir mañana voy a ver el partido otra vez y después lo voy a ver otra vez ¿en serio? ahora muy bien ahora qué grande papá ¿hasta cuándo tiene contrato el nene? aparte de hablar con Rami decirle que esto recién empieza que la carrera es larga lo que me deja tranquilo y contento que es muy profesional mucho más profesional que yo y yo era profesional se cuida descansa alimenta bien y vive por y para el fútbol ¿hasta cuándo tiene contrato Ramiro? porque tiene 21 años muy chico todavía no pero está bien Pola pero mirá que yo escuché la frase del negro que dijo lo damos vuelta el miércoles entonces él me imagino que debe tener alguna ilusión que en algún momento se pueda dar mirá vos ya lo quieres llevar a River y por qué no y por qué no y por qué no sí condiciones condiciones tienes sí imaginate que fui yo a River que creo que ni el presidente escuchá me dijo Ramiro que le mandaron mensajes todos los tíos Carlitos le mandó mensajes loco ese es un fenómeno Ramiro le habrá dicho ahí en el mensaje vos sabés que una vez sabes lo que le dice mi hermano Carlos Ramiro no te olvides que vos sos Enrique también le tiró le tiró la responsabilidad no le tiró los campeonatos encima qué jugador qué lateral bueno vos lo disfrutaste perdón yo lo disfruté también de una personalidad terrible siempre también le da consejos a Rami no tan solo él sino mi hermano Ramón mi hermano más chico Rubén y toda la familia contenta y feliz de la vida porque Rami se lo merece le merece porque vemos todos las ganas y la guerra que le pone el campeonato pasado prácticamente no pudo jugar por una lesión en el tobillo y lloraba y estaba triste y estaba mal y yo le decía a Rami estas cosas pasan en el puto de quedar tranquilo que cuando vuelvas vas a estar muy pero muy bien y bueno contento contento por los goles de Rami y por el triunfo de Banff ¿cuántos Enrique hay jugando hoy? porque hay unos cuantos en el ascenso todavía hay alguno también mi hijo Fernando que juega anterior medio escalada otro gran jugador otro gran jugador que lindo después tengo otro que juega al rugby en Pucará en la primera en Pucará que boludo ese quiere no pero pero lo hace con mucha pasión y bueno obviamente que con la madre lo acompañamos y le pone mucha garra también y agradecido al club Pucará también por el respeto que le tienen a Ramón que grande bueno Ramón bien Rubén bien el más grande y el más chico ¿están todos bien? todos mis hermanos deben estar felices orgullosos del sobrino que lindo que me acuerdo un día escúchame River independiente este recién llegaba River 2 a 1 ganó independiente abajo de la lluvia un gol de Burruchaga fuera del área impresionante y recién llegaba estaba el flaco Francesco y ya ganaba River 1 a 0 creo que empató Marangoli segundo Burruchaga ¿y quién hizo el gol de River? ¿quién hizo el gol de River? vos lo hiciste claro ¿cómo es que ganó 2 a 2? ganó independiente 2 a 1 pero hay una de cabeza afuera de cabeza afuera del área increíble totalmente me acuerdo Goyen el arquero me acuerdo lo que yo vía lo tuve ahí arriba independiente tenía un equipaje independiente jugaba Chivni jugaba el equipo del pato un monstruo del fútbol pero hay una pelota dividida que va Héctor a trabar con el loco que se tira con el barrito ¿viste? en el barrio cuando te tiran el barrito para levantar agua y trabaron los dos y te tiró contra los carteles no lo que pasa que yo agarro la pelota y se la tiro para adelante y lo agarro de clavado ¿y qué hace? sabía que si me puso el cuerpo yo iba corriendo él me pone el cuerpo y yo voy y quiero saltar los carteles de la pista y terminé en la pista impresionante y mi hermano va y me levanta si estás bien estás bien si estoy bien la puta que te pañe yo me acuerdo de ese cruce fue hermoso recién recordaba el cruce de los hermanos Milito Diego y Gaby porque se agarró a piña Gaby Santiago del Estero en un race independiente y cómo no recordar aquel cruce tremendo bajo la lluvia de Héctor y un día y un día mi hermano Carlos me pega una patada pero sin pelota y yo le meto un codazo en el pecho mirá cómo me dejaste mirá cómo me dejaste el pecho y jodete pero tú me pegaste sin pelota qué linda qué historia nos la patamos muy bien nos lo ponemos mucho nosotros los Enrique somos muy unidos muy pero muy unidos y se nota y nos alegramos mucho además uno mejor que el otro cuando al fútbol uno mejor que el otro sin ninguna duda todos jugamos bastante bien pero el más fachero soy yo pero lo va a salvar Ramiro a todos él se va a ganar y está en serio Héctor abrazo grande negro querido chau gracias negro gracias disfrutalo disfrutalo mucho bueno el negro Enrique un campeón del mundo con River con la selección qué jugador y está convencido como Filipini que River lo da vuelta sí no dudó el negro pero seguro 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 que no dudó no no seguro que no dudó el negro olvídense vamos a ver los partidos hay que jugarlo prepará tenés el equipo River para el domingo a la noche un probable con algunos nombres importantes y otros que preserva el técnico a ver cuáles son los nombres importantes Armani Herrera yo creo que lo va a poner a Maidana Maidana hay que ponerlo porque puede llegar a ser titular con Vélez si lo ven bien y los centrales donde más falló River Martínez o González Pires Gómez Zucculini Aliendro podría tener su chance como titular está bien después del golpe o Enzo Fernández Simón Palavecino Beltrán y para mí juega Julián Álvarez Julián Álvarez tiene sus últimos dos partidos la idea del cuerpo técnico hasta el final tener y aprovechar a tener un jugador de la calidad de Álvarez Super Mitre Deportivo Super Mitre Deportivo de Álvarez de Álvarez de Álvarez de Álvarez de Álvarez de Álvarez